¿Por qué comemos más chocolates cuando hace frío? No se crean. ¿Por qué comemos más? Más, en general. Más, simplemente. Exacto. Hay factores tan importantes, muchachas, que ocurren cuando empieza a cambiar la temporada. Hay algunos factores, por ejemplo, el ambiente. Este es uno de los aspectos importantes. Empezamos en otoño, y aquí se hace este tema porque justamente estamos entrando ya en esta etapa, en donde inicia el otoño, y bueno, al menos de este lado, acá donde estamos nosotros, inicia el otoño y ya se empieza a sentir fresco. Los días poco a poco van a empezar a tener menos luz, un poquito más de oscuridad, está un poco más nublado en general, y este ambiente empieza a tener un efecto en nuestras hormonas. Nuestro organismo reacciona. La hormona de la depresión, la hormona sexy, todas ellas. Empezamos a acergar ciertas hormonas que nos llevan a tener una necesidad, que empiezan a bajar la temperatura interna corporal, que eso es algo muy interesante, y además, aunado a esto, la temperatura externa, es decir, se siente, está la sensación de frío interno más el frío externo, el cuerpo necesita compensar esto. Nuestro organismo requiere mantenerse calientito, la sensación de calorcito, y es muy importante atender esta parte. La parte emocional, es decir, entramos a una época en donde muchas personas les pega un poquito la depresión, empieza un poquito la tristeza, o a lo mejor no es tristeza ni depresión, un poco melancolía, un poquito, o nos apagamos tantito porque no hay sol, hay personas muy sensibles a esta parte, y nos da por comer, es decir, queremos suplir esa alegría a través de la comida, más bien dicho, a través de los alimentos. Es importante que se me vaya rapidísimo, es súper importante la alimentación en las personas depresivas, porque cosas que les hace daño para su cerebro y mantienen la depresión, y comen más de eso, lo siguen manteniendo, lo siguen comiendo. Para este tipo de personas, sí, la alimentación, la adecuada es la mediterránea, y cosa que es un poquito complicada porque no se antoja en época de frío, o sea, sí tienes que estar luchando con ellos. Pues es pescadito, ensaladito, ensaladas, aceites de oliva, con las ensaladas y las verduras cociditas. Fíjate que importante y que interesante esto, y este fenómeno justamente se empieza a dar en algunas personas, o en muchas personas en este ambiente, y es una época también en donde nuestro organismo necesita protegerse, y para protegerse guarda grasa, y para poder hacer este sistema, poder activar este sistema, necesita consumir calorías, necesitamos contrarrestar estos efectos, que son climatológicos por una parte, ambientales por otra parte, y biológicos, es decir, tenemos eso, y lo que implica todo lo biológico, entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar? Es muy importante, no dejar el ejercicio cuando lo estamos haciendo, aunque haga frío, pero fíjate que el ejercicio ayuda a mantener el calor interno, y por lo tanto ya no nos da tanta hambre. Ojo, ojo con esta parte, es muy importante entender qué pasa en este momento, qué está ocurriendo con nuestro organismo, por qué reaccionamos de esta forma, entonces, el ejercicio nos va a ayudar. a mantener el calor interno del cuerpo, y por lo tanto no vamos a tener la ansiedad de comer esas cosas. Justamente esta época coincide con muchos eventos sociales, fiestas, tradiciones, y es como esa cerecita, para adornar el pastelito que tenemos, vamos a poner la cereza, todos los eventos que tenemos sociales, otra cosa que no quiero que se me pase de comentar, es que es importante para contrarrestar este frío interno, tomar tés, bebidas cafecitos, o verde, bueno el té verde me encanta, porque ayuda mucho a control del termorregulador, que se me hacen unos revueltitos, yo no soy amante del té verde, lo puedes mezclar con té de limón, con otro té, y queda muy bueno, yo le recomiendo a mis pacientes, la combinación me encanta, esto nos ayuda otra vez a contrarrestar ese frío interno, que nos hace, que se nos antoje comer más, que otra cosa se recomienda para la comida, no debemos dejar de consumir verduras, frutas, en la forma de la que podamos, la verdura la podemos cocer, exactamente, de temporadita, calditos, los que el caldito de pollo, y consumir la fruta y verdura de la temporada, o la proteína, fíjate que no es tan mala, incluso hasta de noche, si es un caldito de pollo, el pollo te deja tan satisfecho y tan feliz, que también lo suple, las cremas también, que yo creo que vamos a tener una recetita de una cremita sabrosa, para que vean que es la podemos, si exactamente, es de lo que queremos, presentar una crema, porque las cremas también son muy sabrosas, son muy adecuadas para la época, y ligeritas de hacer también, no son complicadas, exactamente, y eso nos puede ayudar a calmar esta parte del frío, y a sentirnos apapachaditos, porque es parte de esto, ese sentirte apapachado a través de la comida, la verdad, o sea nos sentimos apapachados, no hay mejor placer que comer, y otras cositas así calientitas, calduditas, que estén los tés, el cafecito también se vale, verdad, entonces podemos ir combinando todos estos alimentos, sabes que los cereales también integrales, y las nueces, los diferentes tipos de nueces, nos ayudan también en esta época, y también te socializan, pero cereales como es, cereales integrales, por ejemplo el arroz integral, el pan integral, o sea que sean integrales, porque nos aportan calorías, y muchas vitaminas y minerales, y por supuesto la fibra, que es tan importante, está hablando de eso ya, las voy a invitar a tomarnos un café también por ahí, por ahí vámonos al pastelito, llegó la hora de despedirnos, pero empieza la semana de chonguese, ejercicio, viva, haga ejercicio, y sobre todo no deje de vernos, diviértese y conviva en familia, gracias por estar con nosotros, gente bonita de Facebook, y de todos lados, de todos nuestros alrededores, bailando, amigos, adiós,